Empecé a grabar hoy Estamos en el sótano de mi casa Y vamos a grabar al espécimen que acabamos de encontrar Me quiero atropellar esta ruta Lo acabamos de encontrar Lo acabamos de encontrar en las afueras de Baldoviño Creemos que es un oso pero no estamos seguros Es una especie no identificada de animal mamífero Creemos que es hembra pero tampoco estamos seguros Antes andame en silla de ruedas ahora parece que puede andar Creo que viene a por mi pero no estoy segura tampoco Corta Gracias por ver el video